Son 106.5 Bien, entonces vamos a escuchar inmediatamente a Lenchi Varga con su introducción en el sol de la mañana. Buenos días, Lenchi, adelante. Buenos días, buenos días, gracias Julio. Bueno, yo quisiera hablar de un tema que me preocupa. Y me preocupa porque tiene que ver con la vida de la sociedad dominicana, la suerte, la felicidad de los ciudadanos dominicanos y sus familias. El tema de la Navidad, Julio, y el tema del COVID-19. Bueno, escuchamos la posición de Gustavo, pero también hemos escuchado recientemente la posición del Ministro de Salud. En el sentido de liberalizar las medidas, de flexibilizarlas. Y yo entiendo que para el tema de Navidad nosotros tenemos que hacer un ejercicio, un ejercicio de conciencia social y de conciencia ciudadana un poquito superior. No solo llevarnos por el impulso de las festividades, el deseo de estar juntos, el de la chercha, el de la fiesta, que todos anhelamos, que todos deseamos. Sino que tenemos que pensar en las consecuencias de estas, porque de qué sirve una fiesta que al final esté cargada de luto. Yo recuerdo que, no recuerdo el año exactamente, cuando entró el ciclón. Tampoco recuerdo el nombre, aquel ciclón que entró durante el periodo de gobierno de Leonel, que llegó a diciembre. Y las Navidades se trastornaron en gran medida y el país se recogió en un luto. Fueron tormentas, líderes. Se llamaba Olga y Noel. Olga y Noel, exactamente. Pero el país vivió una situación de convulsión en el plano económico también y en el plano social anímico. Y el país pudo salir, pese a que la gente se recogió, hubo un recogimiento independientemente de que no se detuvo las Navidades, pero hubo un recogimiento. En este caso, la situación es peor. Yo entiendo que nosotros tenemos que ayudar a levantar, a despertar más la sensibilidad, no solo de gobierno, sino también de las... Sin dejar de celebrar las Navidades, pero tomar medidas. Porque yo creo que el fenómeno será alarmante, sin sencillamente nos dejamos llevar del impulso de la chercha. Al día de hoy, nosotros hemos tenido las experiencias de que en las elecciones de este año, la de febrero, y luego las de marzo y luego las de julio, significaron un potencial empuje para la contaminación, para el contagio. Un potencial empuje cada vez que esto ocurría. Y estamos hablando de una actividad en donde la gente, de una u otra manera, va más o menos presionada por su convicción política, presionada por un compromiso social. Pero el tema de las Navidades no es un compromiso social. El tema de las Navidades no genera ninguna presión en los individuos, a no ser el de satisfacer los deseos de unidad, de gozo de la familia. Entonces, la gente se va a desbocar más. Si las elecciones significaron eso, aumento, incremento de los contagios y de las muertes, en Navidades el fenómeno será mayor porque el flujo de pasajeros, el flujo de movimiento de la gente será intenso. Más aún si no tomamos las medidas y si no estimulamos a nuestros ciudadanos para que se recojan. Por ejemplo, el sur, en el sur del país, el nivel de contagio es mínimo, es muy bajo realmente en relación a otras partes del país. Obsérvese que las partes más contaminadas son las de mayor movimiento de los ciudadanos, de mayor movilidad. Y eso no solamente se ve aquí, sino que las principales capitales del mundo han sido las más afectadas por el COVID. Precisamente, se supone que es una de las razones, por el gran movimiento de pasajeros, el flujo de pasajeros que esto genera. En Navidad eso va a ser igual. Entonces, nosotros, por ejemplo, hoy en día tenemos 139 mil 400 casos hoy, 26 de noviembre. Pero cuántos casos teníamos el 5 de julio, el día de las elecciones? Teníamos registrado 38 mil casos nomás, 38 mil casos. Y hoy andamos en, dijimos, en 139 mil. Hay una diferencia de julio acá de 101 mil 268 casos. 101 mil 268 casos en apenas tres meses. Y, por supuesto, el fenómeno electoral contribuyó. La idea de un nuevo gobierno, de que entramos a una nueva fase, también ejerce una influencia psicológica en la gente, que supone que estamos en algo nuevo, algo distinto. Y, por lo tanto, la presión de COVID se reduce. La presión en términos de conciencia social. Lo cual ha sido también un factor que ha permitido este aumento. Entonces, con esta diferencia que hoy notamos, tengo el temor de que enero será un mes terrible, un mes de dolor, porque las consecuencias vendrán. Y lo notamos en el caso también de las elecciones norteamericanas. En las elecciones norteamericanas, que pasaron el 3 de noviembre, de allá, en apenas 15 días, 15 días que han pasado, ha aumentado en 2 millones 500 mil los casos de COVID. Donde no hay duda, el fenómeno de las elecciones y el proceso electoral ha ejercido una presión y un factor determinante. En apenas 15 días, 2 millones 500 mil infectados en los Estados Unidos y 21 mil 700 muertos en ese lapso de tiempo. Es decir, el flujo, el movimiento. Entonces, aquí estamos frente a un fenómeno que puede movilizar a todo el país, las navidades. Y creo que sin que llevemos la tragedia a la mente de la gente, sin que llevemos el pesimismo y la derrota, tenemos que adoptar políticas responsables. Políticas responsables que apunten a la sanidad, que apunten a la tranquilidad, a la unidad y a la felicidad de la gente, aunque se reduzca el nivel de chelcha de Navidad. Porque de lo contrario, termino diciendo, Julio, lo que se ha proyectado aquí, por ejemplo, en términos de educación, de abrir parcialmente las escuelas, de abrir parcialmente las universidades, eso no es cierto que va a ocurrir. Pero lo podemos minimizar en términos de impacto, si desde ahora asumimos una estrategia correcta. Y ese es mi llamado, esa es mi preocupación y mi llamado, para que comencemos de manera seria, no con simple consigna, sino de manera seria a pensar qué cosas tenemos que hacer para que el impacto de este fenómeno, que es un fenómeno trágico, sea menor en nuestra sociedad, para que sea menos dañino en nuestra sociedad. Pues gracias, gracias Lenchi. No sé si te quedas, ¿ibas a decir algo más? No, no, no. Pues vamos a dar paso, Lenchi, permítanos dar paso ahora entonces al hipersensible.